Está comprobado científicamente que tener el celular o la tablet en la mano mirando sus pantallas durante varias horas se puede traer varios inconvenientes para lo que es la columna cervical. La pregunta es, ¿de qué manera se pueden mitigar estos síntomas si el celular o la tablet son tan difíciles de soltar? El síntoma de cuyo roto es un síndrome que se describió en el año 2008 aproximadamente, 2009, que lo empezaron a describir los quiroprácticos en realidad en Estados Unidos, que empezaron a encontrar chicos o niños, pre-adolescentes o adolescentes que empezaron a consultar por dolor cervical. Y como todos sabemos, los dolores cervicales o dolores articulares en general no son patrimonio de los chicos, sino que es una cuestión mucho más frecuente en el adulto a partir de generalmente de 30, 40 años, cuando ya empieza algún proceso degenerativo normal de la columna. El tema es que cuando empezaron a aparecer los niños con dolores empezaron a preguntarse obviamente qué está pasando acá. El peso que debe sostener la cervical aumenta a medida que bajamos la frente, hiper-extendiendo el cuello. Y que eso es por un esfuerzo en la posición. Apareció mucho, ya había aparecido inicialmente con el tema del uso de las computadoras, pero en el adulto, pero con el uso del celular eso se marcó muchísimo más y empezó a ser también patrimonio de los chicos. Porque el tema de tener el celular hace que uno lo tenga en la mano y tenga que adaptar la cabeza hacia abajo, en esta posición, mirando hacia abajo, y eso genera una tensión muscular en la parte cervical posterior que genera dolor. O sea, el cuerpo, si uno lo pone en posición anatómica, que sería la posición de estar parado, el cuerpo hace poco esfuerzo por estar en equilibrio para mantenerse en esa posición. Cuando uno saca el cuerpo de esa posición, automáticamente empiezan las funciones musculares para mantenerlo en una nueva posición, y si esa nueva posición es durante mucho tiempo, obviamente genera una contractura muscular. Hacer deporte, acorde a las necesidades de cada caso, es una de las claves para sentirnos mejor. Actividad física en general. Como los chicos no tienen ningún problema generalmente degenerativo, de desgaste en la columna, cualquier tipo de actividad física les beneficia mucho. Si ya es un adulto el que le pasa esto, que tiene algún componente de desgaste o artrósico, bueno, ahí ya conviene que haga actividad física tipo RPG, kinesiología, ejercicio físico como natación, yoga, gimnasia acuática, todo ese tipo de actividades, mejora mucho la función articular, pone en actividad los músculos y eso ayuda muchísimo.